¡Suscríbete al canal! 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 ¡En el camino hay preguntas! ¡Muy bien! ¡Hasta la próxima! ¡Pum... ¡Probemos! ¡Pesada! ¡Pepinazo! 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 ¡No, no, no! ¡Pepinazo! ¡Sarpedo ya no me mola! Ya no me mola. Saco Breloom. Voy a intentar el gancho alto. Resurf. ¡Vaya, hombre! ¡Vaya, vaya, vaya! Vamos a ir con Azul. ¡A base de fuerzas! ¡Wow! ¡Mucho daño, eh! ¡Está haciendo mucho daño! ¡Vamos! Otro surf. No sé quién será más rápido. Este es bastante rápido. ¡Ah, claro! ¡Han hecho surf! En vez de... ¡Putadón, hombre! ¿Qué clon? Creo que tiene bastante defensa especial. Vamos a intentarlo. Vamos a hacer con Toneo. Me sube el ataque. ¿Qué clon? No te pegues. ¿Qué clon usó? 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 ¿Uso, uso, 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 uso? ¡No! Me salió mal. Siempre hago lo de... ¿Só de qué digo de uso? ¿Qué clon usó? Es una especie de conjuro que tengo yo para que ataquen ahí cuando están confusos. Bueno, que clon o el que sea. ¿Vale? Cacturne. Todavía tengo a Blaziken aquí, que puede repartir. Se puede volver a sofocar, Blaziken, ¿eh? ¡Sofócate! Pepino, pepino, pepino. Muy bien, ¿eh? Casi no ha habido bajas. Vale. Escucha lo que tengo que decirte. Tienes lo que necesitas para llegar lejos. Ahora ve a la siguiente sale y disfruta de un nuevo combate. Vale. Tenemos dos víctimas aquí, dos caos. Tienes que curar a cuatro. 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 Vale. Azumarill. Me ataría aquí, Cleon. Importante para el siguiente combate. Muy importante. Vamos a ver. Vamos aquí a... esta tiparraca sale con los dusclops estos y tal de las narices vale, voy a intentar una cosa voy a salir con Brellum así que vamos a ir para allá jajaja, soy Fátima del alto mando, me he entrenado en el monte Perico allí desarrollé un estrecho vínculo con los pokémons de tipo fantasma si, ahora ellos y yo tenemos una relación casi simbiótica, así que adelante, prueba a ver si puedes habilitar a mis pokémons esta tipa que digo yo que no le pega absolutamente nada sea de tipo fantasma que va ahí como de campo y playa con la toalla y la cintura, es muy como es muy happy, super happy vale entonces vamos a ver yo quería drenarte así que vamos a drenarte una maldición gitana que me hace este dusclops vale somos víctimas de una maldición pero nos curamos un poquito nos curamos un poquito y va a venir muy bien vamos a ver que tenemos por aquí la kecleon básicamente que quiero que hagan experiencia cerradio confuso si tú haces rayo confuso yo hago culo total cura total que tengo 24 digo mucho que me pongan 24 cambios de estado en toda la liga vale premonición eso no me mola ya que mal porque ahora si que le va a curar la tipa esta en tal caso no no brelo no que dices vamos a hacerle por la sombra hacerle un poco de daño así que debo la sombra por aquí un poquito de daño vamos otro poquito con drenadoras voy a seguir no no voy a seguir bueno igual si pero igual no kecleon eres muy lento kecleon kecleon usó kecleon usó muy bien a veces falla kecleon creamos un poquito creo que ahora voy a recibir el daño del ataque premonición si y lo que voy a hacer ahora es dar la cura total no se si se va a volver a curar creo que no curan dos veces al mismo no vale otra premonición lo que quería es curarme con las drenadoras de él y ahora mismo otra premonición falla yo le hago daño secreto que se que no le afecta pero porque quiero que lo maten las drenadoras y curarme estos poquitos PS que que me podría llegar a curar vale experiencia vanete 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 vamos a seguir la que tenemos por la sombra nos hace finta oh que bueno nos hace finta ahora soy siniestro tomo el ataque premonición tengo que ser siniestro pues bueno mira que me he metido el rencor no 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 me he quedado por las sombras tranquilo que claro ahora me ha vuelto siniestro me viene mucho mejor no 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 es lo que no 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 es lo que ...de tipo fantasma. ¡Uff! Me quedé sin bolas sombras. Pues mira, aprovecho este turno y me tiro... ...un ETHERMAX. ¡Ah, que clemo! ¡Bola sombra! ¡Atracción! Bueno. No me disgusta demasiado tampoco. No, las ventiscas son para los dragones. ¡Bola sombra! Vale, feo, ¿ves? Porque ahora me vuelve el tipo fantasma. Y eso sí que no me mola. Y... vamos a cambiar a Grom. ¿Por qué? No quiero perder a Kecleon, además quiero ganar la experiencia. Es posible que intente curarlo ahora. Y... Se lo voy a intentar curar, por si acaso después lo necesito. Que es posible que sí. Finta. Vale, mi Agron es hembra, lo que viene muy bien para que no... ...nos haga atracción. Critico Snopolis. Vale, es posible que no me quede... ¡Agron, aciértame un ataque! Por favor. De 45 a 24. Vale, 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 vale. No me gustaría apurar demasiado. ¿Eh, por qué? ¿Eso es el mejor? No, ¿sabes? Lo siento... Vale, 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 vale. No puedo dejar su cuerpo. No, 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 no... Vale, vamos a intentar hacer lo mismo de antes, con Preloom. Tirar las drenadoras. Y que se vaya muriendo más o menos solo. Vale, tirarlas las drenadoras. ¡Oops! Que este tenía el rayo de hielo. Bueno, bueno, sí, adiós, adiós. Adiós, Preloom. Fue un placer, ¿eh? Esto... Vale, voy a sacar a Kecleon. Y vamos a ir desgastándolo. Bueno, a fuerza de poder... Curarle. Vale, rayo confuso. Yo luego diré el cura total, no pasa nada. Kecleon usó, Kecleon usó, Kecleon usó, Kecleon usó, Kecleon usó, Kecleon usó... No siempre le salen. Pero bueno, que me curo. Vale. La total... Ah, que tiene terremoto también. Pues no me mola nada que tenga terremoto. Porque me convierte en tiempo tierra y luego con el rayo de hielo me revienta. Vale, a ver, ¿me vas a hacer rayo de hielo sí o sí? ¿Me vas a hacer rayo de hielo sí o sí? Vale. Me he sacado a Zumaril. Ah, no, pues mira, me hace por la sombra. Pues para que diga... Pues que te comes que no... Que no tienes razón. Vale. Yo creo que va a ver con otra bola de sombra. No, rayo confuso. Bueno, no pasa nada. Me da igual aquí estar y perder turnos. Duramos un poquito. Me gasto el cura total. Los terremotos... Me convierte al tipo tierra. Se le activa... La vallafidera. Madre mía, lo que se cura. No, 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 no... Tengo la sombra, de 62 a... 8. Son más rápidos. ¿Se han acabado las pociones? No. Ah, lo cura otra vez. Va a ser cansino de matar, pero al final lo vamos a matar. Aunque sea de aburrimiento, te voy a matar aunque sea de aburrimiento. No, no, no. No, no. La hiperpoción para Azumarill. Es que realmente tampoco puedes captar ninguna otra cosa. Lleva terramotis rayo hielo. Me molan los críticos, sí señor. Más surf. Ahora voy a la sombra... ¡Oops! Eso no lo calculo bien. Tú puedes, Keclean. Entras y te curas un poquito. Esa vida, esa vida, esa vida... ¡Uy, que se ve más rápido! Este lugar se puede descansar, creyendo elудь. Y nos va a hacer algo más rápido. Ese es un lugar ideal, pero lo sé. Eh, pero no lo tengo. No lo puedo descansar. Pero realmente no lo puedo hacer, como si... Lo tengo que hacer, no te voy a condenar. Lo siento, ¡bien! Deires, ya no puedo hacerla. Al final caía, al final caía. 38 guardeboir. Banete, sí que cambiamos, sí. Vamos a ver si podemos acabar con lo que tenemos. Con mi queridísimo Aggron queda solo Banete, ¿vale? Yo creo que sí que podemos. Psíquico de 60 a 36. A ver si hay suerte. Yo creo que sí que ha habido. Bien, bien. Me gusta, me gusta. Vale, perfecto. A pastar. ¡Qué palo, me han derrotado! Está claro que tú también tienes un estrecho vínculo con tus Pokémon. No se puede verlo, por eso he perdido. Me gustaría ver... Me gustaría ver lo lejos que te lleva a esta relación especial que tenéis. Ya podéis pasar a la siguiente sala. Vale, muy bien. Torito, ti. Pero se va a acabar por hoy. Simplemente voy a quedarme delante de la tipa esta y decir, mira... Me hago aquí con mis Pokémon ultra jodidos. Los voy a curar delante tuyo. A ver si nos sale bien lo que queda de liga. Al menos tan bien como nos ha venido ahora. Calculando. 19 para 3, 6. Hombre. Yo creo que vamos bien de objetos. O eso quiero creer. Así que nada, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Que apoyéis la serie, el final este tan apoteósico dándole a like. Y nada más, que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. La tipa esta creo que no daba nada. Bueno, aquí. Combate. Atención. ¡Un Hirachi! ¡Lol! ¡Un Hirachi que no puedo capturar! ¿De verdad? Madre mía.